Hola. 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 Mucho gusto, me llamo Ibrahim Salem, soy mitad palestino, mitad colombiano, por esta razón nunca me van a dejar entrar a Estados Unidos, nunca, nunca, es un hombre árabe, no lo tengo que decir porque cuando llegué al aeropuerto un policía me dice, oye güey, cédula, identificación y yo, ¿qué es esta chingada? y yo, mi nombre, ¿y de dónde es tu nombre? y yo, de Monterrey estúpido, ¿de dónde más va a ser? soy árabe, y siempre que digo todo mi nombre, la gente se asusta, yo digo, buenas noches, me llamo Ibrahim Salem Saharan Khalil, la gente, ay Dios mío, ¿qué va a hacer este man ahora? y yo, tranquilos, no voy a hacer nada, no mentiras no, 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 no voy a hacer nada, pero por favor tengan en cuenta la salida de emergencia, no mentiras, no, no en verdad solo vine a divertirme un rato con mis amigos Ali, Jamal y Abdul, no en verdad, simplemente soy un comediante palestino que los quiere hacer estallar de risa, y ya, y ya, yo comprobé, no aplauda que tengo poquito tiempo, espere, espere, no aplauda, yo pues es difícil no tener una vida con este nombre, yo no puedo estar tranquilo en un consultorio médico porque siempre hay un maldito parlante que llama a la gente y las enfermeras no sé qué incapacidad mental tienen, no saben pronunciar un nombre raro, uno llega, se sienta, suena el parlante y después viene la voz de una enfermera que anda supremamente cachonda, uy yo no sé esta vieja que está haciendo allá adentro, pero anda en una rechera cachondísima, suena paciente Karen Rodríguez, siga ginecología, paciente Karen Rodríguez, ginecología, luego llaman a otro tipo, paciente Michael Gutiérrez, urología, Michael Gutiérrez, urología, y se escucha por allá un un blandito, cierto que dice onrología y uno no puede dejar de ver al tipo, pasa por el frente y uno le dan ganas de despedirse así, y va mi nombre Ibrahim y estas viejas no pueden pronunciarlo, yo estoy ahí sentado y suena tan, tan, paciente y no apagan el parlante Margarita que dice aquí y Margarita uy que es esta mierda uy no pobrecito ese muchacho Dios uy la mamá así uy no 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 como le van a poner ese nombre tan raro y ese nombre donde será y la otra le dice pues de Monterrey estúpida donde más va a ser y no se rinden ya sé que soy yo cuantos más Ibrahim va a haber ya sé que soy yo salen con un orgullo Tantón Efraín siga a nutrición Efraín o sea en verdad van a hablar cachondas a un lugar en el que uno no va a hacer cosas cachondas voy a cita médica que le pasa o sea eh mi hermano es como si tú fueras a un burdel a tener sexo te metieran en una sala de espera y te llamarán un gangoso por parlante o sea no tiene sentido no como vamos a hacer el amor vamos a vamos a Julián no 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 yo le conté ese chiste a mi madre y me golpeó me dijo no me remeden que le pasa remeden a su mamá remeden escuchar a mi mamá discutir es como ir en tráfico yo la quiero mucho un saludo mamita yo siempre he querido saber en qué momento de la vida hablará bien un gangoso no yo pienso que solo haciendo sexo oral porque a ellos le falta esta parte del labio entonces los labios se complementan es como que la chica está acá y era mamacita uy de verdad que delicioso es esto en serio wow oh jesus wow mamá perdón pero es que a mi me emputa que mi mamá me critique por ser gordosilla la que me va a tragar está loca me dice imagínate que usted está muy gordo pues que usted me va a tragar señora ni menos que los dos pollos eran para toda la familia avise o sea me critica por algo que es culpa de ella vieja marihuanera o sea es como si yo la criticara a ella por algo que es culpa mía como que va pasando por ahí yo mamá esas estrías se le ven horribles pero uno no es capaz de decirle eso a la mamá uno no es capaz o sea y uno sufre yo soy gordo y el mundo no está diseñado para los gordos porque uno entra a un ascensor y hay un letrero que dice máximo seis personas o sea eso discrimina mucho yo entré había seis personas el ascensor pita y una niña dice oye tú eres muchas personas bájate por favor mi cerebro de una vez me dijo y por qué ella es toda tetona las tetas de ella no pesan y yo oiga sí y ese man es abogado la conciencia de ese man no pesa y yo oiga sí pero yo ya me había bajado entonces pensé que eso no debería existir debería decir máximo seis personas depende si estamos en México o en Estados Unidos donde hay sobrepeso pues máximo dos o media personas pero si estuviéramos en Haití Ghana Sudáfrica Nigeria Zambia pues máximo seis docenas o algo bueno pues si hubiera ascensores digamos no creo que no haya agua y sea ascensores sería muy hijueputa de parte de Dios no sería algo tenaz luego llegó el ascensor y llegó con este viejito que oprime los botones contratan a un celador solo para oprimir botones en serio o sea como es la entrevista de este mano como como don Rodrigo bienvenido que nos puede contar yo sé no yo estudié en Oxford en Harvard bien oprima acá oprima acá don Rodrigo no es lo que estamos buscando don Rodrigo o sea y uno entra al ascensor y yo me siento como un idiota porque yo tengo manos yo puedo oprimir el botón por mí mismo o sea lárguese a trabajar a un hospital de mancos o algo así muy cruel se me fue la mano con el chiste perdón de verdad lo siento mucho perdón qué más les puedo contar de mí yo quería ser piloto de avión pero nadie que se llame Ibrahim Salem lo van a dejar ser piloto ¿no? y si los prejuicios no existieran la gente debería saber que yo tengo mucho talento por explotar pero pues a la gente le vale verga y yo los entiendo yo me los imagino sentados en su avión como buenas noches vamos y caballeros les habla su piloto Ibrahim Salem a la chingada nos vamos y sigue gritando pues yo estudio comunicación social qué cambio y me duele como estudiante salir a la calle y ver niños vendiendo cosas sabiendo que hay estudio gratis para ellos no es triste en Latinoamérica se da mucho eso la explotación infantil en Latinoamérica es muy demorada estoy en contra de eso o sea en Palestina a pesar de la guerra no pasa eso la explotación de niños más rápida tres segundos con un efecto de tres manzanas a la redonda dos metros para acabar con la explotación infantil en Latinoamérica tomemos ejemplo de los palestinos acabemos con todos los niños ya pero sería muy triste sería muy triste un mundo sin niños quién nos va a limpiar los vidrios quién nos va a vender dulces no lo sabemos y ya pues para terminar quiero hablarles de mi papito mi papá se llama Sam Salem Saharan Musa obvio nos va a llamar Carlos es un árabe y mi papá pues habla así es muy chistoso habla como Apple de los Simpsons y a la gente le da risa pero a mí no porque es mi papito una vez fuimos a un restaurante y por hablar así dejó el lugar vacío la gente se sustó y se fue pasó lo juro por alá pasó mi papá terminó de comer y dijo jepota come much steak que me sallos y todo el mundo hijueputa y se fue discriminación pero nadie se ha tomado la tarea de hablar con él él es chistoso él habla con las S al final de las palabras dice holas como estás ah no como estás no ay perdón yo también la puedo embarrar holas con las S y fuimos a una panadería llamó a la mesera meseras voltearon todas no solo tus ven por favor me traes unas empanadas y le trajo 10 no unas nomás unas mira dedos malparidas no todas solo tú estúpidas y la vieja se va y la chica se va y mi papá como es bien morboso me dice Brahim esa vieja tiene unas tetas yo volteé a mirar y esas si eran dos tetas no había si había que mirar bien se llama menos mal no se llama Carlos pobrecito Carlos solo uno yo no más Carlos y pues mis papás se divorciaron por una razón mi mamá cuando peleaba con mi papá lo mandaba a hacer mandados y él no sabía hablar bien español o sea hablaba un poquito español y lo que no sabía decir en español pues lo decían árabe entonces yo lo acompañé en una panadería y pobrecita la muchacha que atendía hermano imagínese ustedes que fueran la persona que atende una panadería y llega un fucking árabe que no sabe hablar bien español a comprar algo que no sabe cómo se llama o sea pobrecita la muchacha que me cago llega mi papá buenas noches me hace el favor y me vende un bajit machul pero del grande por favor esta era la muchacha como señor como mira mira un bajit machul pero del grande malvarida del grande o sea del chiquito no quiero estúpidas señor que es esa mierda mira nunca estresas a un árabe viste lo que pasó con las torres gemelas claro que susto se asustó tanto que hoy pregunta hay bajit machul y adentro una voz le contestó no pero dígale que hay mantecadas que hay cuernitos y que hay gorditas de nata que el bajit machul sale al mediodía señor que el bajit machul sale al mediodía pero son las tres de la tarde estúpidas no me engañas más señor explíquenos que es eso mira te voy a explicar unas veces nomás mira el dedos unas nomás un bajit machul es como una empanadas pero por dentro trae rajin machul y un poquito de azúcar claro llega mi mamá que dos horas haciendo un mandado dos horas dos horas dos horas árabe manica dos horas pero es que la malvarida no sabe que es un bajit machul pues hable claro vea quien lo dice hable claro hable claro que es lo que quiere que es lo que quiere hermano que es lo que quiere que es lo que quiere un bajit machul me hace el favor y me trae una milhoja pa'l señor una milhoja milhoja ya milhoja así que ya para despedirme quiero dejarles una frase y es que por favor de parte de un palestino para todo México es que cuiden la torre más alta lo más que puedan no les va a durar ni mierda que estén muy bien chao chao suscríbete 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 al canal de Comedy Central ministros al vapor que es lo que que es lo que central de la religión y a los en la obligación y a los